Con todo el sabor Y esto es para ti, sonidero Y esto es para ti, sonidero Y esto es para ti Con todo el sabor Tambores, tambores, tambores Y ahora con más sabor De acá, para allá De acá, para allá Escucha mi sabor Queremos que nos escuches Gracias por ver el video